La Miss y señorita Bolivian Tropic, Alejandra Ibsen y Estefani Erela, estuvieron realizando la grabación de un spot para una reconocida clínica. El trabajo ha sido con cuatro vestuarios distintos, mostrando mucha piel, mucho cuerpo, triquinis, bikinis, y bueno, feliz y contenta de terminar y empezar el año o no con una publicidad tan prestigiada como es lo de la clínica del Dr. Burgos. Estamos haciéndolo el spot, ya llevamos como tres horas grabando, y bueno, va a salir a finales de diciembre, los últimos días, va a estar listo para que en enero ya la gente pueda verlo en sus pantallas. Por otro lado, Estefani nos da la noticia que será la nueva reina de la agrupación Hazayé. Ella nos comenta sobre esta linda experiencia junto a los directivos de la agrupación que la acompañan en todas sus actividades. Yo estoy muy contenta con ellos y ellos también están muy felices conmigo, entonces nos llevamos súper bien y bueno, muy agradecida, ¿no?, de que me hayan tomado en cuenta a mí para ser su reina. ¡Fuerza, Hazayé! ¡Fuerza, Hazayé!